Preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora, llega la entrevista en el Círculo Rojo, por Fernando Rosso. Previo a que estalle el conflicto universitario, que va a seguir la semana que viene, tuvimos el protagonismo de otro conflicto, que fue el del Hospital Laura Bonaparte, que la semana pasada amaneció con una amenaza de cierre. Inmediatamente se movilizaron sus trabajadores y trabajadoras y salieron a la calle. Lograron instalar esto en la agenda pública, lo cual demuestra ciertas cosas, ¿no? Que cuando hay movilización, como la universitaria o como esta, se rompe ese sistema comunicacional del gobierno y es muy difícil taparlo. Se unieron con el Garrahan en algún momento, que está atravesando por otros problemas. Y para charlar un poco sobre ese conflicto que ahora está en un momento particular, están Julieta Chevalier y Amelia Ribori, que son trabajadoras sociales. Las dos trabajadores del hospital Laura Bonaparte y estuvieron participando desde el viernes pasado en la defensa del hospital ante la amenaza de cierre. Julieta, Amelia, gracias por estar. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches a todos los que están escuchando en este momento. Bueno, como es de público conocimiento, el día viernes 4 de octubre, pesadilla para todos los trabajadores del hospital, nos lleva un comunicado formal en donde nos dice el Ministerio de Salud que se cierra el dispositivo de internación afectando severamente, indirectamente, al dispositivo de guardia. Y de manera verbal, no formal, nos dicen que el lunes nos llegaría un boletín del gobierno diciendo el cierre total de nuestro hospital. A partir de ese momento... Pero hubo un papel, no es que ellos, porque ellos dijeron, no, nosotros... No, no, de cierre no hubo ningún papel, por eso lo digo verbalmente, de manera informal, el director de nuestro hospital nos lo comunica, así que a partir de ese momento salimos del estado de shock y nos organizamos, como bien decías, todos los trabajadores en una asamblea y decidimos la permanencia a partir de ese momento en el hospital, así que hubo que organizarse, por supuesto, y, bueno, transmitir la información a los medios de comunicación y empezar a convocar a la sociedad entera, ¿no? Y eso fue lo que nos sorprendió enormemente, encontrar una solidaridad, un acompañamiento de toda la comunidad, organizaciones sindicales, barriales, compañeros, como decías recién, del Garraham, que también están sufriendo este vaciamiento en el hospital, compañeros del Posadas, los jubilados, los universitarios, residentes, bueno, en fin, fue enorme, todavía no dimensionamos, hablábamos recién con Julieta, mi compañera, que me acompañó ahí acá, estamos juntas, que no dimensionamos, estamos como disociadas, digamos, no pudimos ver ni las notas que dimos, ni cómo se trató en los medios, estamos como todavía, por supuesto, en alerta, estamos en pie de lucha, con lo cual no nos permite todavía darle el conflicto desde afuera, porque lo tenemos bien adentro, ¿no? Un poco contar cómo estamos hoy, quizás. Partiendo antes, vamos ahí después un poquito al desarrollo del conflicto, pero, ¿quiénes se atienden en el hospital? Porque, como pasa con las universidades, en el primer momento que el gobierno tira esto para aprobar, empieza a desprestigiar cualquier servicio de lo público, cualquier... y diciendo, bueno, ese hospital en realidad no tiene mucha utilidad. ¿Quiénes se atienden ahí? ¿Qué servicios brinda y qué se hace en alguna parte? Bueno, es un Hospital Nacional de Salud Mental, como ya todos saben y los que no sabían se enteraron. Aparte, tenemos un servicio de salud integral, hay un jardín, un centro cultural, un servicio de ontología, de kinesiología, hay tratamientos específicos para la población LGTB, tratamientos de hormonización, tenemos una farmacia que viene de ganar un premio internacional, hay un departamento de investigación y de formación, se hacen jornadas nacionales de salud mental en nuestro hospital todos los años, que ahora este año van a ser el 25 de octubre, donde se presentan trabajos de todos los hospitales y centros de salud y organizaciones que trabajan con la salud mental de todo el país y vienen al hospital a presentarlas. Eso está documentado, hay libros publicados, nosotros también tenemos publicaciones del trabajo que hacemos. La población que atendemos principalmente son personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad socioeconómica, igual estamos recibiendo cada vez estratos bajos y medios de la clase trabajadora que se quedan sin trabajo, que en sus obras sociales no hay coberturas de salud mental. Los principales casos que tenemos son de consumo problemático porque es un hospital que tiene tradición en atención a consumos problemáticos, pero también recibimos cada vez más casos de violencia de género, de abuso sexual, intentos de suicidio, la tasa de suicidio está creciendo, la salud mental está en crisis y todos estos casos que les contamos se están agudizando, tenemos mucha demanda. Hablan cuando se puso este tema en agenda y que iba a salir un decreto del Ejecutivo el lunes 7 de octubre que iba a cerrar el Hospital Laura Bonaparte, se hablaba de 19 personas, no sabemos quiénes son. Nosotros tenemos varios servicios, la mayoría de ellos ambulatorios y también tenemos dispositivos territoriales que algunos de ellos ya fueron atacados y ya fueron cerrados. Y que Julio además, el ambulatorio es el fuerte de nuestro hospital, por eso es un truco que hace este gobierno de dar números únicamente concentrándose en la internación, porque para nosotros cuanto menos internaciones haya es un síntoma de que estamos trabajando bien, porque como decía Juli, nuestro hospital es modelo referente en que nace con la ley de salud mental, la 26.657, que defiende que los derechos humanos, entiende que los sujetos con padecimientos subjetivos en salud mental son sujetos de derechos, no objetos de intervención. Entonces tienen que estar en la comunidad, hay que trabajar para que estén en la comunidad y por eso nuestro fuerte es el abordaje también ambulatorio, pero también en territorio, digamos. Sí, también que no son 19, sino son 40, que están internados. Y que están internados todavía y que permanecen en nuestro hospital, lo decimos porque hubo varias fake news. Sí, claro. No fueron trasladados, no lo vamos a permitir. Y hasta ahora conseguimos con esta gran movilización que describió Amelia, que contó con un festival que duró todo el fin de semana y con un abrazo al hospital el lunes a las 7 de la mañana. Perdón, y 150 organizaciones que vinieron a una asamblea solidaria. Esto es increíble, digamos, como experiencia primera, ¿no? Y bueno, después seguimos con eso. No, no, bueno, pero un poco por ese lado. Y los usuarios y usuarias que atendemos dieron su testimonio en primera persona y esos videos con esos testimonios están circulando por las redes y ellos estuvieron también el fin de semana apoyándonos a nosotros al hospital y para no perder sus tratamientos, porque un tratamiento en salud mental es un tratamiento muy caro. Y si cierra el hospital ellos no van y ellas no van a poder realizarlo de manera particular y tampoco van a conseguir turno en los efectores de salud pública que están saturados. Además porque damos medicación gratuita y de calidad, porque en nuestras farmacias, como decía Juli, van a un premio internacional hace poco. Están escuchando la última que hablaba a Amelia Rebori y está junto a Julieta Chevalier, que son profesionales del hospital Laura Bonaparte, que entró en un conflicto que, bueno, se volvió un hecho político a nivel nacional. Tengo la sensación de que el gobierno, al margen de si retrocede o no, en parte o como principal motivo por la lucha que dieron ustedes, es como que quedó que quería cerrar un hospital. Y como que está tomando un poco de su propia medicina. Ellos tiraban una fake antes y decían, bueno, quedó, aunque sea mentira, uno tenía que salir a desmentirlo. Ahora ellos tienen que salir a retroceder porque tienen muchos conflictos abiertos y porque hubo una lucha muy importante, pero sin embargo le quedó como que quiso cerrar un hospital, me dio esa idea. Ahora, hicieron la permanencia, el abrazo y se abrió una estancia de negociación o directamente le comunicaron que cambiaba el plan o que el plan era otro. ¿Cómo fue eso? A ver, bueno, lo primero es que no se cierra el Buenaparte, esa es como le torcimos el brazo al gobierno, queda claro, no lo hicimos solo los trabajadores del hospital y esto es interesante porque el Buenaparte creo yo que es un ejemplo de lucha y de cómo deben darse las luchas y unificarse al mismo tiempo que es asamblea de trabajadores, digamos, con mociones, votando a mano alzada de manera democrática junto con la comunidad y unificando todas las luchas que en este momento el gobierno quiere desactivar y atacar, ¿no? Así que en primer medida ahí ya ganamos una. Después vino el avance de la reestructuración, que este es como el segundo capítulo de la lucha sería, ¿no? Bueno, con ambos gremios el Ministerio de Salud hace un acta, un convenio en donde firman que todos nuestros dispositivos vuelven a la normalidad, o sea, internación, guardia y demás, cosa que hasta el día de hoy no sucedió. Pero, entonces, como no sucedió, estamos en estado de alerta, estamos en estado de alerta y movilización y esto es lo que resolvimos hoy también en la Asamblea, los pasos a seguir. Sí, en el acuerdo que firmó con ambos sindicatos, en nuestro hospital está la Junta Interna de ATA y la Junta Interna de UPCN, se reunieron con el Ministerio de Salud y firmaron un acuerdo en el cual el Ministerio de Salud se compromete a poner en funcionamiento, o no dejaron de funcionar, no, pero a que estén en funcionamiento todos los dispositivos del hospital, la renovación de los contratos de todos los trabajadores y una reestructuración. O sea, eso es lo que se perdió, digamos. Ellos dijeron, bueno, lo cierro, pero lo vamos a reestructurar. Y en el marco de que... Así como definición general, sin decir de qué se trata. No, pero sabemos de qué se trata. Como definición general, pero plantearon, cuando volvieron los delegados con este acuerdo que consiguieron, dijeron, bueno, se van a hacer mesas de trabajo de los profesionales que trabajamos en el hospital y se van a llevar proyectos, pero bueno, tenemos que ver cómo sucede eso. Pero la clave es que este conflicto empezó, el decreto de cierre al final nunca salió, pero lo que sí había salido era una comunicación oficial de que se cerraba la internación. Entonces, si bien firmaron un acuerdo por el cual dicen restablecemos todos los servicios, esa comunicación no oficial por el sistema informático del Estado no llegó, entonces nosotros estamos en alerta hasta que llegue. Bueno, hoy no llegó, vamos a ver si llega el lunes y si no estamos atentos y atentas a ver si hay que hacer una medida similar a la que ya hicimos, porque si no es un cuello de botella para la guardia... Sí, les quería preguntar justamente por esto que dicen de la reestructuración y pensando también en la característica que hace como bastante, o sea, único, bueno, por lo que contaban ustedes, ¿no?, de la aplicación de la ley de salud mental, si pueden avanzar en esta reestructuración, o sea, por ejemplo, ¿qué aspectos críticos, por ejemplo, hoy cubre el Bonaparte, que se avanza en una reestructuración del hospital, por ejemplo, podrían perder, además del tema de la internación? Claro, pasa que la internación y la guardia es un punto muy neurálgico en qué sentido, porque eso hace que seas un hospital de segundo nivel, digamos, si no volvemos a ser un centro, y creo que el papel que se firmó dice centro y medio de comunicación también dicen centro de salud, ¿no?, cuando justamente eso era antes de la ley de salud mental, que era el centro nacional, ¿no? Claro, el Senareso, el Senareso. Exacto. Nosotros somos un hospital, hospital modelo, y queremos seguir siendo hospital, de hecho, lo que también se votó en la asamblea es que no estamos de acuerdo con ningún tipo de reestructuración, nosotros creemos que es un hospital que da una atención de calidad, que va alineado a la ley de salud mental, que cumple con los derechos humanos, así que no quisiéramos ninguna reestructuración de ningún tipo, más allá de que ya se viene dando, porque el conflicto no empieza el viernes 4 de octubre, el conflicto viene, y esta reestructuración que este gobierno está haciendo, como en otros lados, desde hace como dos meses, en donde cierra intempestivamente, de un día para el otro, el dispositivo territorial de Isla Maciel, y despide a 33 compañeros. Ni que hablar del congelamiento de todos nuestros salarios, y la paritaria más triste de la historia con un 1%, entonces eso también, vos tenés varias formas de cerrar un hospital, no hace falta ponerle un candado. Claro. Y que nuestros contratos a partir del DNU se renuevan cada 3 meses, nuestra proyección de la vida cotidiana es de acá a 3 meses. En estado de alerta permanente. Y la proyección de un tratamiento en salud mental de características complejas, que me parece que esto también responde a tu pregunta, que es lo que están atacando, una persona que se acerca al hospital, hoy, por ejemplo, en el dispositivo que trabajo yo, que es de demanda espontánea, trabaja de 8 a 20, y recibe a cualquier persona que sin ningún tipo de recursos, es gratuito, es del Estado, se acerca al hospital a pedir asistencia por una problemática de salud mental, de consumo, y es atendida, y es atendida por un equipo interdisciplinario, área de psicología, psiquiatría y trabajo social. Entonces, eso es único en el país. Y si lo reestructuran, porque es más barato que lo atienda un profesional solo y hay que ver de qué disciplina, bueno, sería una pérdida grande para atender una problemática de estas características. No, más pensando, además, que por lo que cuentan, es también de los sectores que se acercan y se atienden en el hospital, seguro que es el único acceso a la salud pública en general, pero también a la salud mental en particular, que justamente es un aspecto bastante desatendido, donde hay como pocos lugares donde podés acudir sin que sea por la mediación de una obra social o una prepaga. Y mi otra pregunta iba en el sentido de lo que decías de los despidos y el cierre del dispositivo en Islas Macieles. Si ustedes se veían venir de alguna forma o habían tenido como alguna especie de aviso sobre esta medida o fue completamente intempestiva. A mí particularmente no me sorprende porque yo ya veía esta reestructuración y veía que pasó como si nada, o sea, sin pena ni gloria. No sé si alguien se enteró de esta situación, creo que nadie. Entonces, de alguna manera, ahora es momento de capitalizar también la lucha, esto de haberle torcido el brazo al gobierno. Me parece que esto da un ejemplo, primero que nos carga, y da un ejemplo de cómo continuar las luchas y cómo deben hacerse las luchas todos juntos, ¿no? No estar en un momento, andar dividiendo. Yo me la veía venir, claro que me la veía venir, porque es lo que está haciendo con toda la política pública, o sea, con todo. ¿Por qué con la salud mental? No, digamos, al revés la pregunta. Así que, pero bueno, nada, creo que estamos muy fortalecidos también porque el Bonaparte es un hospital que está mostrando de que hacíamos el trabajo bien y silenciosamente, porque no todo el mundo lo conocía y hoy por hoy nos está conociendo todo el mundo, digamos. Sí, finalmente fue al revés que hicieron instalar y era un hospital ineficiente que no salía para nadie que cerrarlo y ahora todo el mundo sabe que hay un lugar para eso. Es que salió la comunidad a defendernos, eso significa que el trabajo lo hacemos bien y cuando vos haces bien tu trabajo, o sea, te sabés explicar también, porque, a ver, ellos van con los números, nosotros no somos economistas ni estadistas, tuvimos que aprender los números, sabemos de lo que va en años, dimos 98.000 atenciones, consultas, más de 25.000 tratamientos, 40.000 profesionales formados, porque nosotros hacemos telesalud a todo el país. O sea, si hay un problema clínico como hoy, que yo estoy en expositivo en INESES y Adolescencias, hicimos un telesalud con compañeros de Salta porque tenían que trabajar un caso y no sabían, viste, como para poder ayudarlos. Y esto que es muy importante también que no lo dijimos, tenemos la RISAM, la única residencia interdisciplinaria del área metropolitana, donde se forman médicos, psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería, musicoterapia y terapia ocupacional en una residencia, especialización en salud mental que es única en el área metropolitana. Muchos de esos profesionales siguen trabajando en el hospital y si no, van a otros efectores de salud pública. Lo que decía era que, bueno, tuvimos que aprender un poco con el Departamento de Estadística un poco los números porque los medios te llamen y quieren números. Pero nosotros también damos cuenta de manera cualitativa lo que hacemos. Entonces, por ahí lleva un poco más de explicación, pero es la que tenemos que dar porque no nos vamos a centrar y a meternos en ese truco del gobierno de hablar de las internaciones, nada más. Claro. Están escuchando a Julieta Chevalier y Amelia Rebori. Ellas son trabajadoras y profesionales del Hospital Laura Bonaparte que, bueno, tuvo una amenaza de cierre, se dio un conflicto muy importante y el gobierno retrocedió. En principio eso, aunque sigue en el alerta. ¿A gusto? No, a mí lo que me llamó la atención, digamos, para uno que lo ve desde afuera, cuando es un lugar así donde hay especialidades distintas y uno como trabajador, trabajadora, se organiza por su especialidad, hay gremios distintos interviniendo y todo y me llamó la atención y para bien, digamos, cómo se dio, les quería preguntar eso, cómo fue esa experiencia de que se diera, que lucharon todos juntos. Sí, yo creo que el nivel del conflicto hizo que también se respondiera el nivel de lo que surgía espontáneamente, ¿no? O sea, automáticamente nos enteramos, fue asamblea ya en el hall y vinieron todos, no importa, de ATE, de UPCN, en este momento entendimos todos y automáticamente, de manera espontánea, que la lucha no daba separados, había que hacerlo todos juntos y salimos en ese momento a volantear a la calle, cortamos, en estado de shock y a partir de ahí se empezaron a hacer asambleas constantes para redefinir el plan de lucha y entender que no era solo sino que iba a ser acompañados con la sociedad, con la comunidad y con todos los demás sectores que están en lucha, los ferrovarios, las líneas argentinas, Posadas, Garrahan, digamos, creo que todo... El hospital español. El hospital español. Creo que se dio de manera espontánea, un poco por supervivencia, natural, y después redifiniéndola porque bueno, obviamente que no, no sé, yo estoy hace 11 años en el hospital, estoy afiliada, era la primera vez que se votaba a mano alzada. Digo, es un método asambleario que no estamos acostumbrados y que merece que está buenísimo que aprendamos porque bueno, los contextos y la coyuntura hace que tengamos que hacerlo de esta manera y no podemos ganarlo de manera separada y esto se extiende ahora con los universitarios, nosotros estamos viendo de qué manera, por ejemplo, el lunes yo voy a la facultad de medicina a hablar con los estudiantes y a escucharlos también a ellos, digamos, estuvieron presentes en esta lucha, nada, entendimos, creo que estamos entendiendo y que el gobierno también se está dando cuenta de que estamos ya unificando las luchas y que la sociedad está respondiendo a este nivel. Tienen medidas no, pero tienen una alerta permanente y se manejan con asambleas que hacen más o menos periódicamente. Sí, ya hicimos seis, vamos por la séptima el día lunes a las 15 horas. El lunes tienen plantada otra asamblea para ver qué, y el alerta al que hay que estar es saber si todo esto se ratifica. Exacto, si pasa algo, dijimos que bueno, todos nos hacemos presentes en el hospital, nos vamos, o sea, hay alguien de comunicación que ya, porque esto también es interesante, dentro de las asambleas votamos comisiones, entonces teníamos comisión de prensa y comunicación, comisión de solidaridad, comisión de, ay, no más, de atención, de quiénes iban a atender a los que están internados, o sea, esta organización que se hizo, no sé, guau, todo lo que hicimos en cuatro días. Me parece que recupera una tradición de organización que venía, o sea, no olvidada, pero sí va puliada en la historia porque venimos de muchos años de pérdida de esa organización y si bien esto pasa en nuestro hospital y nos parece que es un valor que está buenísimo, que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras estamos afiliados y nos vemos, o sea, participamos de nuestros sindicatos de alguna manera, creo que esto que pasó desbordó y encontramos maneras de organizarnos que ya existían en la sociedad, esto, la asamblea, la acción directa, digo, bueno, ¿qué te puede pasar si cierran un hospital, perdés tu fuente de trabajo, se quedan todas las personas que vos conocés y que ves todas las semanas y tratamientos y bueno, no hay mucho que perder, entonces empezó este proceso que describía Amelia y queremos también pasar que todas las comunicaciones oficiales, tenemos un Instagram que es en lucha el Bonaparte y también Twitter y TikTok que es el mismo nombre en lucha el Bonaparte porque hay muchas fake o la verdad que nuestra lucha es muy importante, es histórica, tuvo mucha repercusión, a la semana tomaron todas las facultades, ahora hay más de 28, nos parece que es muy importante y queremos unirnos con todos los sectores en lucha para revertir las condiciones de vida a las que nos está sometiendo el gobierno actual y creo que esa es la manera, por eso nos parece importante que toda la comunicación vayan a buscarla a esas redes porque las vamos a volcar por ahí y bueno, para evitar teléfonos descompuestos y para seguir difundiendo esto y querer más, queremos más atención en salud mental, no solo en el Bonaparte sino en todos los barrios, en todos los municipios que llegue a todas las personas que lo necesitan y que hoy no están pudiendo acceder. 11 años estás, Amelia y vos, ¿cuánto tiempo? 7 años que están. Recarizada, 11 años voy. Me da la idea de que todos los conflictos tienen su particularidad, su especificidad, pero me da la idea que en este tipo de conflictos donde uno tiene de alguna manera salvavidas, de alguna manera recupera vidas, el vínculo con los pacientes debe ser muy fuerte, ¿no? ¿Cómo fue en estos días y qué significan ustedes Laura Bonaparte en sus vidas, particularmente en su experiencia incluida esta? La experiencia está hermosa, la verdad que es muy emotiva la repercusión que te mandan mensajes que espontáneamente sin que le pidas te mandan un video apoyando para que la subas, gente diciendo a mí alguna parte me salvó la vida literal, yo me quería matar y bueno, me salvó, es mi casa, es mi familia, yo creo particularmente, ¿no? que no soy psicóloga ni psiquiatra y que, bueno, no creo en la distancia óptima y todo eso, yo creo que lo que sana es el vínculo y el vínculo amoroso y eso se extiende también en la lucha, o sea, yo lo estoy viviendo a varios niveles, ¿no? como estoy tratando de ahora como hacer un análisis en el momento, pero siento como que esa solidaridad, esa empatía, eso de acompañar al otro, de esa amorosidad la estamos teniendo no solo con el vínculo con el paciente, con las familias, con los usuarios, la comunidad, sino entre los compañeros, es algo que se está dando simultáneamente y es hermoso, más allá de que tengamos nada, acalorados debates, creo que estamos en un momento donde prima mucho esas cuestiones, ¿viste? la solidaridad ante todo, como, che, el otro, está afiliado, pero estamos juntos y bueno, lo mismo con los pacientes con nosotros, son pacientes, pero nos están acompañando y luchando como si fuera un trabajador más, creo que el Bonaparte no es de los trabajadores, no es solo de los pacientes, la comunidad entendió que el hospital es de la comunidad, entonces, para mí, hasta ahora, más allá de los disgustos, es mucho más a favor que lo que me llevo en contra. Y no, está escuchando Amelia, ¿no?, que hablabas de las disciplinas y creo que nuestra disciplina que es trabajo social, de lo que hablamos mucho es de la reconstrucción del lazo social y es algo que veníamos viendo deteriorándose un montón y también nos da un poco de desesperanza a ver que las respuestas de las diferentes instituciones bueno, el cierre del Ministerio de Género, el cierre de los programas de niñez, o sea, cómo se iban cortando esos programas y esas instituciones con las que nosotras necesitamos articular para hacer una atención compleja en salud mental, no alcanza solo con el hospital, entonces, me parece que esto que está pasando nos da una esperanza en ese sentido, yo tampoco no llego a dimensionar, el lunes estábamos en el abrazo en el hospital y en una actividad metida totalmente en la actividad y pasó una paciente que me dice ya conocí a la psicóloga, claro, porque yo le había hecho la entrevista de primera escucha y ella había conocido, chico, ¿de qué me habla? y yo, claro, es eso, como que seguía pasando la vida cotidiana del hospital y nosotros estábamos ahí porque no hubo paro, o sea, seguía la actividad, nosotros nunca dejamos atender en toda esta situación. Creo que todavía, claro, hay una cercanía con las personas que atendemos y creo que todavía no llegamos a dimensionar, yo trato de todavía no conectarme directamente con eso porque creo que sí nos cambió la vida a todos. Sí, sí, sí. El Bonaparte, vos nos preguntaste, nos faltó esta parte, que es para nosotros... Bueno, Laura es una madre de Plaza de Mayo. Es una reivindicación a los derechos humanos, es una reivindicación a la vida, o sea, para nosotros es un lujo como trabajadoras sociales estar en un hospital en donde no existe el servicio social, eso que por ahí está en todos los hospitales, viste que tiene una ventanita de servicio social, una oficinita y hay compañeros, hay colegas, no, nosotros trabajamos todos juntos en un mismo office pensando clínicamente cada caso, nos sentamos, debatimos, intercambiamos, vemos cuál es la dirección de tratamiento, si hay que cambiarla, supervisamos el trabajo de nuestras supervisoras que también fueron echadas, tenemos un equipo de supervisores que son de la hoste y que realmente nos ayudan a pensar el caso clínico, yo que trabajo en niños y adolescentes sobre todo es fundamental y es muy específico el trabajo en niñes, ¿no? más allá de todas las cosas que ella decía, todas las instituciones que hay que articular, juzgado, defensoría, servicios locales, bueno, etcétera. Sí, acompañar a su familia porque recibe un niño y una niña y es una problemática súper compleja detrás de esa persona. entonces es un trabajo muy complejo y ya no sé dónde iba, pero todo eso es lo que nos atravesó en esta lucha, creemos que es histórica y ojalá que sigamos para adelante, que digamos no a la reestructuración, reestructuración es cierre lento y no lo podemos permitir, esto es absolutamente necesario y lo que nosotros y nosotras queremos demostrar es que esa complejidad y esa cantidad de profesionales y de medicación dedicados a atender a una persona que también viene con toda esa complejidad con su familia, con su barrio, con su, no sé, volver a la escuela, volver al trabajo. O menos, yo pensaba que el otro día, o sea, pacientes que no comieron, o como vienen con diagnóstico del hospital de al lado de trastorno alimenticio y por ahí vos le preguntás a la mamá, pero a ver, ¿estás pudiendo garantizar las cuatro comidas? Y ahí se desploma y con vergüenza te dicen no. La verdad es que con un muerto de colectivo a 500 pesos está difícil. Nosotros a veces es eso, es garantizar hasta a veces las condiciones materiales de existencia, tipo un plato de comida, che, sobró alguna vianda, necesito una paciente porque no comió, vino sin comer y después hablamos, o sea, después vemos, o sea, o bajas temperaturas, niños, lo hemos visto, con ojotas y sin campero o la campera del papá, entonces también nos tenemos que organizar y pedir donaciones a manera anónima que no se sepa para qué, armar un roperito, o sea, nosotros en este momento de crisis, que también lo dijo Juli, sabemos que lo que más se ve afectado es la salud mental, lejos de, digamos, de despedir compañeros y decir que, no sé, que sobran, no sobra nadie, nos faltan, no tenemos la dotación óptima en el hospital porque se van yendo también los profesionales. Julieta, Amelia, gracias por la lucha y gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y espero que esto siga contagiando. Seguimos hasta las 12.